dolor acá en el pecho. Es que los autos son todos iguales, hay muchos de la misma marca. O sea, a mí también me pasó con el auto de una amiga, le traté de abrir el baúl, había un tipo ahí. Claro, ¿no? Se te sube. Dos personas al auto y te asustás. Inseguridad, por Dios. Date por robado, amiga. Qué miedo, chicos. Pero hoy hablamos de confusiones para los que están del otro lado, en el 116404-101.5. Vale también debate, vale los que charlan y comendan porque los leemos en YouTube Radio 101.5. Porque tenemos regalos, Fede. Claro que sí, tenemos dos pares, hay dos ganadores en el día de hoy que van a ir a ver la granja de Zenón y el Bartodanz. A ver, se lo sabe todo para la familia. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando solo aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Boca de la concha a tu madre! ¡No, Bartolito! ¡Es una vaca! Está Igor Polacov que le dejó la herencia al otro sinvergüenza de Marco, que son dos ribas, dos gallinas terribles. Hoy se van a ver el Bartolito Dance con todo, Fede, porque queremos escuchar confusiones, historias de confusiones, ¿no? Historias de todo tipo, familiares, de pareja, de hermana. Por ahí, ¿viste? Te pasó que decía las mellizas o las gemelas que son idénticas. De comida, por ahí te comiste algo y era otra cosa. Pensaron que eras Arturo Puig y te pidieron una foto. Bueno, 116404-101.5, nuestro número de WhatsApp. También estamos en YouTube Pop Radio, nos vas a ver en vivo. Tenemos entradas para la granja de Zenón, el Bartodanz. Dale, manda tu mensaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Suavegón, buen precio, buen colchón A la hora de vender sus alhajas, no lo dude Leyva Joyas es su joyero de confianza Alajas, brillantes, relojes y mucho más Leyva Joyas Hasta el miércoles en Coto, elegí la promo que más te guste Hasta 12 cuotas sin interés o hasta 20% de descuento en un pago Con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad En productos seleccionados de Electro Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar Coto Aplican exclusiones, para más información consulte en www.coto.com.ar Son tiempos difíciles, conseguí un amigo que te la haga fácil En el mes de la amistad, Brahma te regala un amigo millo para que vos y tu grupo vivan experiencias muy muy arriba Ingresá a Brahma.com.ar y participá Para más Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años Ver bases y condiciones en Brahma.com.ar Cambia el ritmo de trabajo Por el de las canciones Música Pop Con Maitena Aboitis Después de un día agitado, volver a casa Suena muy bien Música Pop De lunes a viernes A las 19 Maitena Aboitis está en 101.5 La Pop Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla La Cabrera La parrilla argentina más premiada Vení y disfrutá el mejor sabor de la carne en Cabrera Esquina Tames, Palermo La Cabrera Casa de Carnes Bye Gastón Ribeira En todo momento, en todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ de Galletitas Coquies Pequeños grandes hábitos Sacar la basura de 19 a 21 horas Y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris Son pequeños hábitos que podemos sumar Para empezar a generar grandes cambios Juntos podemos construir un futuro mejor Conoce más en buenosaires.gob.ar Barra Ciudad Verde Brazos abiertos Buenos Aires, Ciudad Baterías Williard La batería más vendida en Argentina Williard, su próxima batería Producida por Unión Bat Sociedad Anónima 101.5 Zanata Zanata Ronnie Arias en la pop Put your loving hands out baby Cause I'm begging I'm begging I'm begging, begging you To put your loving hand out baby I'm begging, begging you To put your loving hand out ¡Gracias! 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 Escúchame, Sanatero, a mí lo que me preocupa es que te puede traer mala fortuna festejar contando anticipación, Sofi. Si dieron regalos, claro, los tendrías que haber guardado hasta octubre, amigo. ¿Cómo abrió los regalos? ¡Qué locura, nene! Y vos chocho encima, no puedo creer. No acredito lo que están contando hoy con las confusiones. Yo no te lo dejo pasar un cumpleaños. No, pero qué decir, váyanse, sí, váyanse. No, mala fortuna, chicos, ni se canta que los cumpleaños... ¡No! Es pecado. Porque, claro, son supersticiosas. Son muy supersticiosas y abrí los regalos menos. Bueno, se ve que nuestro Sanatero estaba necesitando un par de botines, estaba necesitando un par de pichas ahí. Está bien que diga concursar por las entradas porque hoy se van... Un show para toda la familia. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. ¡Feliz! ¡Ay! Bartolito mataba así. Te cuento qué dicen los oyentes, mona. Por suerte tengo una muy buena historia que ahora los Sanateros comandan... Atención, ¿eh? Mi confusión fue enviarle fotos en bolas al amigo de mi novio, dice. ¡Uy! ¡Mesa no quería calentar! ¡No quería calentar! ¿Pueden parar? Parle de atorrantas. Un segundo. Que les leo lo que sigue. Porque él dijo... Ella dijo que no los tiene agendados iguales, pero como son mejores amigos, son medio bobingis también, tienen la misma foto de perfil. Las dos personas. Ah, ok. Y al estar en su mambo, dice, no leía a quién se lo mandaba, solamente vi la foto. Pero bueno, por suerte dijo, se dio cuenta el día siguiente cuando el novio llegó a la casa y le preguntó qué onda. Y dice que es una anécdota de la cual se ríe, pero que le dio mucha vergüenza. Qué divino el novio que la bancó, que no se calentó y la entendió. Pero por otro lado digo, mirá la foto de perfil. ¿Se llamaban Fede y Fede, por ejemplo, o Lucas, Lucas? No, dijo no leyó. Dijo, solo vio la foto. ¡Raro! 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 Esta sanatera es más sanatera que nosotras, Sophie. Está flasheando trigo, ¿eh? Lo veo, sí. Dijo, mirá, yo mando una fotito en tanga. Si pasa, pasa. Con el mejor amigo, por favor. Es esa, es esa. Hola, soy César de San Martín. 890 son mis últimos documentos. Y confusión, bueno, tengo hermanas gemelas. Nada, una de mis hermanas que es re, digamos, es de careta. La otra es re, tipo fiestera, tipo la sopa. La encontró un conocido de mi otra hermana. Hola, ¿cómo está? Che, qué bien que la pasamos el otro día. Y mi hermana ni bolilla casi le pega. Pensando que era alguien que la venía a robar, o sea. Se la querían bolasiar. Toma. Y es que hay un peligro ahí, ¿eh? Claro. Aparte, si una es más fe de gentil y la otra es más sofa, es como que los planes que deben hacer deben ser completamente diferentes. ¿Qué tema los gemelos y los mellizos son? Sí, ¿qué tema? Para los papás. Y hay otros que se divierten igual y dicen, salgamos los tres divinos. Yo iba a tener una melliza, chicos. Sí, contále a Fede que se la comió. Se la comió. Escuché esta historia. Pobrecita, claro. Que el sofá se termina comiendo al final de la historia. Es terrible, terrible. Es de Disney. ¿Qué dice la gente, Fede? Buenas tardes, Anata. Mi confusión fue con dos fechas. Dice, yo hago artes marciales desde los ocho años y siempre quedo para participar en torneos. Cuestión, tenía una competencia en Santa Rosa. Mi pareja que baila danzas árabes tenía una en Córdoba. Divino. ¿Cómo yo? Bueno, yo saqué el pasaje de Ben a Córdoba el día que competía. Conclusión, ella ni bailó ni yo peleé. Fue para cualquier uno cada uno. Ay, Dios. Eso pasa igual a veces. Se complicó. O que tenés que rendir y vas un día. Si tenés suerte, vas una semana antes. Dicen, no, Rey, la semana que viene. Y si no, che, fue ayer. Rey, manco. Pero si fue ayer, me quiero matar. Si para ser te querés matar. Te querés matar. Hola. Hola, chicos. Buenas tardes. Bueno, de confusiones les cuento. A mí me pasó de estar sacándome fotos para mandarle a mi novio en tanga. Viste, viste. Y me pasó que se las mandé a mi abuelo. No. A ver, me le dieron un infarto. Llegó mi abuelo la tarde de trabajar y se me cagaba de risa la cara. A mí me parece que te confundiste. Yo no me había ni dado cuenta. Después entro así al chat de mi novio y veo que nunca le mandé las fotos a él. Resulta que se las había mandado a mi abuelo, las borré todo, pero ya las había visto. La gente caliente no piensa, ¿no? No, es que está ciego. Ciego, ciego, mandando contacto. Para mí es que la haces rápido, porque si lo pensás mucho te arrepentís. Sí, es cierto. Entonces es como que, viste que uno se pone más hincha pelota cuando la miras tanto que... El retoque, tengo un rojito. Un rojito, una celulística y pum, que pan, y esto la mando. Y ojo, porque manda para cualquier lado. Igual banco más al abuelo que al mejor amigo, porque el chico no es de piedra. No, eso es tremendo. Bueno, sigan mandando mensajes que tenemos regalos. Pueden irse a ver la granja del Zenón y el Bartodance, que acá la Sofa les hace un ejemplo perfecto. Que vivía muy feliz. 11-6404-115. Pueden irse a ver la granja del Zenón y el Bartodance. Pueden irse a ver la granja del Zenón. 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 I could dance, I could dance, I could dance Watch me Dance, dance the night away My heart could be burning but you won't see it on my face Watch me Dance, dance the night away I'll still keep the body running, I want it out of place When my heart breaks When my world changes I'll see the light, I'm gonna lie I don't play the same Don't you know about me I could dance, I could dance, I could dance Even when the tears are flowing, there are diamonds on my face I'll still keep the body going, I want it out of place Yes, I can Even when the tears are flowing, there are diamonds on my face Yes, I can I'll still keep the body going, I want it out of place Watch me Dance, dance the night away My heart could be burning but you won't see it on my face Watch me Dance, dance the night away I still keep the body running, I want it out of place Hola sanateros, ¿cómo andan? Bueno, espero que escuchen mi audio Ya, yo una vuelta fui en una whiskería y me confundieron con Coppola Así que pedí la cuenta, no me la cobraron Me hicieron sacar una foto con el mozo y me regalaron un whisky Obvio que no dije más nada Quisiera ganar la entrada de Senón para mi nieto, por fin Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Cintia Jotón, precandidatos a Senadores Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Lista 132.5 Juntos por el cambio Nada de verso Esto es Sanatar Ronnie Arias, está en 101.5 La Pop Yo disfruto en mi Canon Cada día es mejor Leo como en Minoseries Siempre es Canon mi colchón Y Canon, Canon, Canon es Mi colchón Y Canon, Canon, Canon es Mi colchón Llegó a Musimundo la Tecno Week Aprovechá descuentos de hasta un 40% Y hasta 6 cuotas sin interés Con tu tarjeta de crédito en la mejor tecnología Te esperamos en nuestras sucursales Y en Musimundo.com Musimundo, parte de tu mundo El lubricante americano Valvolín Estás en 101.5 Radio oficial de tus mejores momentos La Pop Las cosas más sencillas de la vida Son molto importantes No se olvidan La pasta del domingo La alegría Y el aroma pomarola En la cocina Por calidad Molto conviene Porque si es Molto Molto viene Molto Siempre junto a las familias argentinas Te quedaste sin batería Con Moura Ya Recibí tu batería Moura En menos de 50 minutos Y con instalación gratis Pedile ingresando a MouraYa.com.ar MouraYa Un servicio oficial de baterías Moura Tomate un descanso Viva Resorts by Wyndham Te ofrece unas vacaciones Todo incluido En las mejores playas de República Dominicana México o Bahamas Con la mejor diversión Y una amplia gastronomía Conseguilo en tu agencia de viajes de confianza Viva Resorts by Wyndham Mi todo incluido Menoyo Menoyo Nueva mayonesa light Menoyo Próbala Es un camino de ida Menoyo Pequeños grandes hábitos Sacar la basura de 19 a 21 horas Y dejarla en bolsas cerradas Dentro del contenedor negro o gris Son pequeños hábitos que podemos sumar Para empezar a generar grandes cambios Juntos podemos construir un futuro mejor Conoce más en buenosaires.gob.ar Barra Ciudad Verde Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad Seguí en sintonía con Ronnie En 101.5 La Pop 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Calzón largo Chaleco Un poquito más rápido tendría que ser ¿Cuántas fue? Tiré como 5, 6, 7 Sí, sí Ni contaste ni una vos Te faltó gorrito Te faltó Bueno, pero ella quiere velocidad ¿Verdad, Chofi? Pufanta gorrito Y cosas ¿Verdad, qué era así? Velocidad ¿Vos también te ves de tirar vos? Gordo Y prendas de invierno fue difícil Chaleco ¡Ugh, no! Es un gran juego para practicar Sofa Elementos que encontrás en la cocina Ya Cucharón, tenedor Cuchara Bowl Jarra ¡Ay! Plato Y vaso Y uno más Y tazo Aplauso para eso Y fue medio que Cucharón y cucharón Es como cuando preguntaban En feliz domingo Río Río, primero, cuarto, quinto Pará, poco ¿Viste? Bueno Bueno, Fefu Te ciego el paso para después volver Bueno, gracias, doctora La verdad me quedo tranquilo Debe ya, muchas gracias Tuve bastante bien con la memoria Hay que tener cuidado Y esto es una recomendación general De las cosas que parecen Que son fáciles, pero no ¿Me seguís, Mona? Sí ¿Qué sería, por ejemplo? Esa es la historia de Jennifer Ebersole Una norteamericana Que es usuaria de TikTok Que hizo la famosa de Dejo una cosa en el baño Que no es medio el baño Y después cuando se quiso ir a poner gotitas Para los ojos Terminó No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Haciendo una cagada Resulta que ella había dejado unas gotitas Que son pegamento para uñas Ah, sí, que son fuertísimas Te digo, porque yo tengo Porque son las postizas Porque son las postizas ¿Viste cuando? Ay, por Dios ¿Qué loco eso? Cuando nos damos Como si el cerebro Se diese cuenta Que nos equivocamos Pero deja el cuerpo Actuar primero Y al momento Que vos te estás equivocando Medio que decís Claro, ¿qué estoy haciendo? Y ella siempre se sintió Un ardor tremendo Vio lo que se había puesto Eran gotitas Cerró el ojo O sea, que se le pegó ¿Qué horror? Porque aparte el ojo te duele Hasta cuando te entra una basurita Un polen de hoja Imagínate con una gotita A mí me cayó alcohol en la vista Y es terrible Estuve como cuatro días Con dolor de ojos Es muy duro Y el ojo es muy sensible también Por suerte Por suerte No pasó a mayores Fue rápidamente a la guardia O sea, ella subió toda a TikTok Como a esa hora Así, sí Pegadito el ojo Ay, Jennifer Bueno, me pasó con la Morphe Un día llegué medio virola Del boliche Me acuerdo Chicos, no sabes la que me pasó Y a mi vieja se le ocurre Dejar inciensos Arriba del mármol ¿Viste? De la cocina Para perfumar Claro, pero lo sigo a prender Al otro día Yo llego, imagínate No ve O sea Un hambre Claro, tenía hambre Quería bajón Estaba medio virola Agarré chicos Me mandó un incienso Pensando que era una trufa No Mi cerebro Fue lo que vos dijiste Fede Lo procesó antes de tiempo Que mi cuerpo Empecé a escupir Dije me intoxiqué Obviamente terminé despertando A mi viejo Pobre Me lleven a la clínica Si me pasaba algo Si me pasaba algo Comí humo Escupía marrón Dios mío Bueno, consejo Hay que O pensar las cosas Un par de veces antes Lo que hizo Jennifer También dijo Bueno, voy a cambiar El producto En vez de ponerse En gotitas El pegamento de la uña Una brocha Claro, entonces ahí No te confundís Y ella si te pasa La brocha en el ojo Ya sos muy boluda Nena, por Dios Me interesa mona Saber la confusión En cuanto a los signos ¿Cómo es la confusión? ¿Qué signos son chicos? Tauro Tauro Al piojo Viste que siempre El colgado garpa El colgado te hace reír Se manda a cada verdura El colgado para mí Se hace un poquito El boludo El pelotudo Que no quiere dar Sí, se me dice Ay, soy re colgado No es tan colgado ¿Sabes? Lo querés matar al colgado Sí, lo querés matar Pero por eso Por eso te la disfraza un poquito Sagitario, Géminis y Pisces Son los signos más confusos Del zodíaco Yo tengo mucho Era obvio Porque ya salió a decir No, pero divertidos Sí, abrió el paraguas Sagitario peca por ansioso No es tanto por divertido Por ahí Porque el sagitariano La sagitariana Así, mami Como gachi pachi Sí Está siempre un paso adelante Está acá en el presente Pero ya está pensando En el próximo paso Por ansioso Por ansioso Vive más en el futuro Que en el presente Entonces, por lo tanto No está disfrutando acá La materia prima De la mesa Del vaso Del micrófono Ya está pensando En la cervecita Que se va a tomar después Sagitario Disfruta el momento Los Géminis Géminis muy inteligentes O sea, el Géminis Siempre va a saber de todo Es un todólogo Pero un estudioso Yo a mi cuñada Vos sabés que Siempre me da bronca Que sepa todo Pero es real Después cuando google Y compruebo Que a ver si tiene razón Me caga Tienen razón siempre Los Géminianos No entiendo por qué Pero qué pasa Se distraen fácil Y bueno Todo no se puede Viste el dicho El que mucho abarca Poco aprieta Sí, lo vemos a menudo Exacto Es el ejemplo Del Géminiano Que empieza con algo Se aburre Se va a otra cosa Termina esa cosa Entonces como que Está en todas ¿No? Bien Y por último Pisces chicos Pisces siempre Mi signo preferido Todo mal ¿No? No No Pisces es como que Como pez en el agua No te creas Porque piensas que no Que no tiene nada que ver Con este mundo El pisciano y la pisciana Se sienten como a veces Afuera de este contexto Como que no están Para este reino Ah bueno ¿Para dónde están? Para el agua Otro nivel Como el pez Claro Porque son más emocionales Más sentimentales Se dejan llevar tanto Por sus emociones Que a veces se olvidan De lo que están viviendo Las emociones Lo toman por completo Y se despista ¿Viste cuando uno Se ahoga en una emoción Y de repente Pierde contacto Con todo lo que está Pasando alrededor? Entonces A ver si aprendieron La lección ¿Cuáles son los signos Más confusos Del zodíaco? Sagitario Géminis Y me olvido Y Pisces como ya Astin Más confusos En el rostro De tu orgullo Están las llaves Suena ser Suena se espera En tus manos Tanto busca Tanto Buscar por afuera Y ahora te Te gana Desgano Es tan difícil de ser, todas las cosas que siento A veces yo quiero ver, solo lo que dice el viento Necesito que recuerdes ya mi nombre, necesito que me digas a donde te llega En tu olvido estás pegándote de un hombre, no necesito que preguntes que es lo que te quiero dar Porque ahora yo quiero ver, tus tiernas nenas tan fuertes, atrapándome en su río Llevándome para siempre Dame un poquito de tu amor, para el corazón Dame un poquito, por favor, que no viene más Un parolito de ilusión, para el corazón Déjame que te vea cerquita, cerquita Por hoy, y quiero vivir más Así que te quiero ver, remando nena muy fuerte A veces vos te acordes Y creo que hoy tenemos suerte Dame un poquito de tu amor Para el corazón Dame un poquito, por favor, que no viene más Un parolito de ilusión, para el corazón Déjame que te vea cerquita, cerquita Por hoy, y quiero vivir más Solamente quiero ir Solamente quiero ir Toda la cosa que siento Toda la cosa que siento Solamente quiero ir Solamente quiero ir Toda la cosa que siento Toda la cosa que siento Toda la cosa que siento La Pop Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Unión para defender lo que es nuestro Unión para representar el orgullo por nuestra patria La patria sos vos Y vamos a defenderla Unión por la patria Sergio Massa Agustín Rossi Tres candidatos a presidente y vicepresidente Lista 134A Celeste y Blanca Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Si no es todo, es nada Tristán Ritondo Karina Banti Nicolás Mazot Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires La fuerza del cambio Punto por el cambio Lista 504B Ronnie En 101.5 El arte de la sanata Arte Sanata En La Pop Los productos Bahía Están en tu vida En cada momento Con tu familia Bahía es saludable Es natural Con Bahía preparas comidas de calidad Productos Bahía Es compartir Es vivir Es cuidar Lo que amas Productos Bahía Productos Bahía Práctico y natural Siempre Suavegón Suavegón Es el nombre del colchón El nombre del colchón Es suavegón Suavegón Buen precio Buen colchón En Neumen Tenemos una promo imperdible 80% de descuento en la segunda unidad de todos los neumáticos Pirelli El proveedor exclusivo de neumáticos para el campeonato mundial de Fórmula 1 Vení a Neumen y viví la experiencia de un servicio integral Neumen Profesionales rodando junto a vos Ver bases y condiciones en neumen.ar barra promociones En General Roca Río Negro Estamos al aire Estamos al aire Escuchanos en 101.5 La Pop General Roca Silfab Más de 40 años en el hogar de los argentinos Conocé en www.silfab.com.ar Los distintos modelos de nebulizadores esenciales para el tratamiento de afecciones respiratorias Marolio Marolio le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Mate y café, harina y palmitos Yerba, mermeladas, cacao, picadillo Mate y caballa, arroz y armejas Sardinas y atún, choclo y lentejas Marolio le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día 101.5 La Pop Qué bueno sería estar seguros de que nunca nos va a pasar nada O que jamás va a haber un accidente en nuestro hogar o nuestra empresa Eso no lo puede garantizar nadie Lo que sí podemos asegurarte es que con Providencia Seguros Vas a tener tranquilidad, respaldo y soluciones Para que pienses en disfrutar y no en lo que pueda pasar Providencia Seguros, tranquilidad asegurada Número de inscripción 0528 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 Oh sí Yo tomo mate cocido y qué Y a veces me junto con mi ex Con Tarahui está todo re bien Oh sí Y qué Y qué Mate cocido Tarahui Me gusta, lo tomo Y qué Sin fundamentos Pero con mucha convicción Zanata En la Pop You don't have to be beautiful To turn me on I just need your body baby From dusk till dawn You don't need experience To turn me out You just leave it all up to me I'll show you what it's all about You don't have to be rich To be my girl You don't have to be cool To rule my world Ain't no particular sign I'm more compatible with I just want your extra time And your Kiss You gotta not talk dirty baby If you wanna impress me You can't be too flirty mama I know how to undress me Let me be your fantasy And maybe you could be mine You just leave it all up to me We can have a good time You don't have to be rich To be my girl You don't have to be cool To rule my world Ain't no particular sign I'm more compatible with I just want your extra time And your Kiss Think I better dance now You don't have to be cool Women and girls Rule my world I say they'll rule my world At your age mama Not your shoe size Maybe we could do the twirl You don't have to walk a dynasty To have an attitude You gotta leave it all up to me My love will be your food You don't have to be rich To be my girl You don't have to be cool To rule my world Ain't no particular sign I'm more compatible with I just want your Catch the time And your Kiss Cuando empezaba el programa Yo te contaba eso de no sentir nada De no tener nada Y un poco la historia de Vampira Es la historia de una persona Que no tenía nada Una mujer hermosa Un metro ochenta Un metro ochenta de altura Que no sabía que hacer de su vida Una mujer que no tenía talento para nada Y sin embargo Construyó una de las carreras cinematográficas y televisivas Más raras Y más importantes de la historia de Hollywood ¿De quién te estoy hablando? De una mujer que era mitad norteamericana Y mitad finlandesa Quería ser famosa a toda costa La invitan a una fiesta en Los Ángeles Y no sabía que ponerse Estaba mirando el diario Mientras hacía pis El diario que dejaba su padre Todos los días tirado en el baño Y encontró la tira De un cómic Que hasta ese momento Era muy conocido Solo por ser un dibujito De la tapa de atrás de un diario Estoy hablando de los Locos Adam Vio la imagen de Morticia Se miró en el espejo Y dijo Esta va a ser la imagen Que yo quiero proyectar Se tiñó el pelo de negro Se maquilló toda de blanco Se puso un vestido negro Súper ajustado Con un corset Que le hacía una cinturita de avispa Y fue a una de las fiestas Más importantes de Hollywood Ahí conoció al hijo Del dueño de la Metro Golden Mayor Que le ofreció tener Su propio programa de televisión Una amiga que no sabía hacer nada Solamente Se había disfrazado De Morticia Adams Cuando aparece por primera vez En la televisión Con humo de hielo seco Una telaraña que se llamaba No Una araña Tenía una Perdón Tenía Todas telarañas Había en la escenografía Y tenía una araña gigante Que se llamaba Bobo De mascota Presentaba Películas de terror Clase B Se convierte en un éxito Indiscutido Y todo el mundo Quería ver A esa mujer Sin ningún talento Presentar su programa De televisión En una entrevista Le preguntaron Si realmente Su cintura Era tan angosta O si se podía Separar en partes Como las mujeres Que cortaba el mago Ella dijo No soy como la mujer Que corta el mago Pero si me pueden Separar en partes Soy la mujer Bricolash Un éxito Atrás del otro Hasta que cae en manos De un director de cine Que la pone De protagonista En la peor Película De la historia Jamás filmada Que se llamaba Plan 9 Del espacio exterior Vampira Viaja a Las Vegas Para hacer un show Junto a un músico Un pianista Que se llamaba Liberache Ahí Conoce al que En el futuro Sería el rey Del rock and roll Un joven De menos de 20 años Con sombra turquesa En los ojos Un traje De cuero blanco Lleno de tachas Y que movía La cadera Y las mujeres Se volvían loca Se pone como loca Ella que era amiga De todos los gays De Hollywood Se le acerca A conocerlo No había un hombre Que se maquille Y que baile Y que se arrastre Por el escenario Como Elvis Presley Ella se va Se hace amiga De Elvis Presley Pensando que era gay Elvis Que tenía fetiche Con los vampiros Y las historias De vampiros Se vuelve loco De amor Con ella Y la empieza A seguir A todas partes Ella en ese momento Estaba casada Con un multimillonario Y decide dejarlo Para escaparse Con Elvis Tienen un romance Súper tórrido Hasta que Elvis Conoce a Priscilla Presley La que fue su mujer Y madre de sus hijos La deja A vampira En un rincón Sola A tal punto Que vampira Decide retirarse Del espectáculo Y se convierte En carpintera Y pone una carpintería En Santa Mónica Boulevard Que aún hoy existe Lo loco De todo esto Es que Elvis En el casamiento Con Priscilla Presley La hace vestir Exactamente igual Que a su ex Amada Vampira Los hombres Nena Estamos locos Y ahora La próxima vez Que digas No sirvo Para nada Mirate en el espejo Seguro Vas a encontrar La solución Para ser guita La solución Gracias por ver el video 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 Capitán Parrilla Claro que si, asador, criollo y comida casera Con unos platos increíbles que nos mandan siempre unas cosas riquísimas Bueno, te esperan en la esquina de Díaz Vélez y Olaya Esto es en el barrio de Caballito Búscalos en www.capitánparrilla.com.ar o en Instagram Arroba Capitán Parrilla Sin fundamentos Pero con mucha convicción Sanata En la pop Sabemos que cuando se corta la música es un dolor de Pero mucho peor Es el dolor de cabeza y el malestar estomacal después de un día de fiesta Tené tu alical siempre con vos Y que siga la fiesta Alicales es un medicamento que contiene ácido acetilsalicílico, cafeína, bicarbonato y carbonato de sodio Ácido cítrico Cementos Avellaneda Cementos, cales, adhesivos y pastinas Productos de la más alta calidad El mejor servicio técnico Siempre cerca tuyo Cementos Avellaneda Construyendo futuro Del lunes al jueves en Disco Churrasquito de cerdo, mil novecientos cincuenta y nueve pesos el kilo Mandarina, trescientos cuarenta y nueve pesos el kilo Y cuatro por tres en leches, larga vida a las tres niñas por un litro Aprovecha estas y otras ofertas también en disco.com.ar Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar Promoción válida el veinticuatro veintisiete de julio dos mil veintitrés en sucursales aderidas informadas en la web En las Brutas, Río Negro Estamos al aire Estamos al aire Escuchanos en ciento cuatro cinco La Pop, Río Negro Yo disfruto en mi canon Cada día es mejor Leo como en minos series Siempre es canon mi colchón Y canon, canon, canon es Mi colchón Y canon, canon, canon es Mi colchón En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica Incorporando tecnología para maximizar la producción de gas y petróleo Construyendo ductos para transportar y exportar la producción Modernizando nuestros complejos industriales Trabajamos para transformar la matriz productiva argentina YPF, soberanía energética Estamos online Radio Pop punto FM ¿Sabes por qué los colchones Suavestar tienen resortes de última generación? Porque así duran mucho más Como tus sueños Con tu Suavestar Disfrutar más es sencillo Suavestar Colchones y somiers Pequeños grandes hábitos Sacar la basura de 19 a 21 horas Y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris Son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios Juntos podemos construir un futuro mejor Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra Ciudad Verde Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad A todos nos llega la hora de pasarla Re bien Re tarde José María Distorti En La Pop Voy acá Lo único que nos tomamos muy pero muy en serio Es hacerte reír Re tarde De lunes a viernes A las 16 José María Distorti está en 101.5 La Pop ¿Te quedaste sin batería? Con Moura Ya recibí tu batería Moura en menos de 50 minutos Y con instalación gratis Pedile ingresando a mouraya.com.ar Moura Ya Un servicio oficial de baterías Moura Hablamos en serio de cosas muy poco serias Porque nosotros Lo mejor que hacemos es sanata Roni En 101.5 Sanata Sanata En La Pop Negrita ya se ha asustada La hormiga se le durmió Dios ya no quiere que baile Él me dijo Me dijo y me sojocó Vamos Negrita baila hasta el fin Vamos Negrita ya se le durmió Vamos Negrita ya se le durmió Vamos Negrita ya se le durmió La curva no se le durmió Ni patinó Ni patinó ni animal Baila ya se le durmió Vamos Negrita 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 ya se le durmió ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, serlo por mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, serlo por mí! ¡Vamos, negrita, serlo por mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, serlo! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, serlo por mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, serlo por mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! Mona, no sé si vos te acordás, pero acá hemos traído el perro robot que estaba en Santiago del Estero y que se trabajaba porque trabajaba para la policía. El perro me gustó muchísimo. Mirá que es el top one mío el perro, ¿eh? Malísimo el perro. El perro de los robots. ¿Y el otro cuál era? ¿El sofá? ¿Te acordás? El picaflor, robot. No. Y el dorito. Ah, qué poca atención que prestaba, la verdad. El otro era el robot mayordomo que era un robot que podía hacer cosas de la casa que habíamos traído también y que, bueno, son todos un poco caros, la verdad. Que era como la de los supersónicos, dijimos. ¿Te acordás de Robotina? Robotina. ¿Te acordás de Robotina? Me encantaba. Total. Las aspiradoras esas están que son re robóticas últimamente, que te barren todo sola. No te limpias nada, dice. No, no sé si va por ahí. No hay cuargo. El médico está en contra mío. No sé si va por ahí, porque la verdad que no es un robot la aspiradora, sino que es como más un electrodoméstico. Estos son robots, digamos, autónomas. Autónomos que tienen brazos, piernas. El otro era un perro. Un perro igualito. Ahora, tu perro humano, o sea, bueno, no humano, tu perro animal, ¿no se va a poner celoso de un perro así? ¿No puede reaccionar mal? Puede reaccionar mal, pero el perro robot es cosa del pasado, ¿eh? Porque era uno para la policía. Ahora tenemos el robot astronauta. ¡Vamos! Ese es el avance que queríamos todos. ¿Va la luna? Y la idea es que lo están preparando para que pueda hacer tanto cosas en la luna como acá en la Tierra y que sean de peligro para los seres humanos, básicamente. Y como luego lo mandás a otro planeta, a que investigue el agua o a que haga un pozo, digo un ejemplo burdo, ¿eh? Y puede haber algo peligroso si fuese un humano. Bueno, tenés el robot que si va a haber algo con temperaturas altas, no pasa nada. Como Marte, que dicen que es todo fuego. Claro. Te incendiás ahí. O como los limpiavidrios, chicos, que es un quilombo limpiar un vidrio. ¿Vieron los que están ahí colgados como... Un de riesgo, un trabajo de riesgo. Un robot así lo podría hacer. También, muy buena idea, Sofa, la verdad. Bueno... ¡Está brillante hoy! No, estuvo bien. Sí, excelente, siempre. ¿Cómo se llama el robot este? El astronauta. ¿Tiene nombre de...? Astro Boy. No. Más de... Tiene que ver con un poco la cultura de... ¿Cómo se llama? Dale. Valkiria, que se llama. ¿Qué es Valkiria? Que es lo que lleva a los guerreros cuando mueren en batalla antes de ir al Valhalla. No me acuerdo cómo es la cultura esa de los vikingos. Egipcio, Egipto. Egipcio, ibas a decir. Egipto. La cultura egipcia. No, no, no. Es más de la cultura de los vikingos, por ahí. Es como... No tanto egipcio, sino me parece un poco más también fantasioso. Es el Valhalla, que el Valhalla es como donde van todos los guerreros. Cuando pelean y mueren, van al Valhalla, que es como el paraíso. Y Valkiria es la persona que lleva al soldado. Cuando muere, al paraíso. ¿Se entiende? Y tiene un nombre parecido a eso. No tiene nada que ver. Bueno, claro, porque vuela. O sea, la idea le pusieron por ahí. Le pusieron al robot Valkiria. Porque la idea es que vaya a la luna en el año 2024. No, faltan ya la Fede. Pará. Lo tienen ahí entrenando al robot de la NASA. Es de la NASA. ¿Y qué formita tiene? Así humanoide. Humanoide. Es como... Mirá, ahí lo tenemos. ¿Cuánto mide? En YouTube. Lo estamos viendo en YouTube. Y 1,90. Mirá cómo está al lado de un ser humano. Tiene lo mazo, eh. Tiene lo mazo el Valkiria. Me gusta. 1,80 y pesa 125 kilos. Está bueno Valkiria, eh. Está bueno. Le damos. La podés ver en YouTube. Chate en vivo, Pobradio 101.5. Gracias, Julita Cerrute, que está con las cámaras. No es un sexbot. ¿Y qué sabés? Mirá que la mona vino en fire de las vacaciones. No, no. ¿Qué sabés vos? O sea, porque con el robot... Yo me lo imagino, Fefu. Pero no tiene nada. Eso es tu boy sofa. Lo siento, amigo. ¿Vos viste los ojos como los tiene? ¿Te alcanza con subirtele encima al robot? Porque, digo, no es que es como una persona que te toca... La alza, sí, tipo flashdown. Hay gente que no pide más que un montaje. Así que, ojito. Que con que aumente un poquito la temperatura, ¿no? Que se ponga medio tibia. Ya estamos, ya estamos. Que se ponga medio tibia. Con la luz USB que contaste vos acá. También. Que se carga ahí un poquitito. Pero no, no. Son unas malpensadas ustedes, la verdad. Lo único que quieren es fifar hacia el robot, ¿no? No, no. Escuchame, amigo. Tenemos a Valkiria. Tenemos al perro... Robot. Robot. ¿Cómo se llamaba el perro? No me acuerdo. Bueno, pongámosle el spot. Perro Robot. Y el otro que es el mayordomo. ¿Estamos ya poblando el mundo de robots? ¿Y qué más? Estamos ahí nomás. Y el próximo no sé cuál será. Ya tenemos el astronauta, el mayordomo y el robot. Y el perro robot. Ahora tenemos que ver otros. Otra cosa para fanáticos también. Celulares especiales. Atención al YouTube. Porque viste que hay de repente un modelo especial de celular. Sí. De algún tipo de película. Mirá, ahí tenemos el primero. ¿Saben de quién es este? De Bob el Constructor. Qué poco sabe esta mesa. ¿De dónde está Ronnie, la verdad? ¿De quién es? De ficción. Ese es Bumblebee. Ah, Bumblebee. El de los Transformers. Chicas, vamos. Bueno, conta que es todo amarillo. Es todo amarillo. Amigo, 35 años. En la peli es un escarabajo. Y todavía juega Bob Spong. Claro. Un Beatle. Ahí se ve bien. Y todo el resto que es como una plataforma. No, te ponen, claro, la carcasa amarilla. Le van agregando un par de cosas. Vos tenés el fondo de pantalla de Bumblebee. Bueno, te la está remando. Los mismos síconos amarillos. Te confundiste porque Bumblebee también es una amiga de Wonder Woman. Hay una Bumblebee también. Y una abeja también. Que es una abejita amarilla también. Bueno, porque quiere decir abejorro. Claro, pero no sabía que había un personaje acá también. Y porque no vieron Transformers, que es más vieja que la existencia. La verdad no conocer Bumblebee es traerlo. Volvamos a la release. Entonces un celular inspirado en Bumblebee. Vos estás Bumblebee. Vos la verdad que estás muy lenta, Sofa. Vení muy lento. 0.5 estás. Y son varios celulares. No solo uno de Bumblebee que vos no conoces. Y no hay otro capaz Harry Potter. Lo conocerás. ¿Qué hace? La ignorancia es tremenda. Tira poderes. Wayne Ward y un Leviosa. ¿Qué hace? Y si a vos te dicen que un celular es como de Harry Potter, vos pensás que tira poderes. Ahí estamos viendo. Cada uno piensa lo que le da la cabeza. Tira poder mentes. No, también puede ser. Tira un láser. Capaz lo mirás y te das una idea. Y te ahorrás todas las boludeces. Puede ser. Porque puede ser la carcasa que tiene cosas. Está bien decorado. Está bien decorado. Con mucho merch, ¿no? Cuando vos te compras. Como si te compras un muñeco. Sí. Y viste que te viene con... Accesorios. Total. Le pongo esto, lo otro, lo agrego si le querés poner un detalle. Chicos, nada va a superar al Nextel cuando tenía el modo radio. Yo me sentía... Era bueno ese. Un índice allá arriba. La llamo de sofá. Claro, que Bumblebee ni Harry Potter. Escuchame. Mínimo una lookita verde están los más o menos estos modelos. No estaría llegando, chicos. Después tenemos House of Dragons, Game of Thrones. Lo tienen ahí. Game of Thrones, me encanta. Ahí está. Ahí está lindo este negro con detalles. Es como para fanáticos, digamos. Te tiene que sobrar la plata. Tiene un central dorado que estamos viendo, Fede, ahí. Claro, como el huevo, ¿no? El huevo dorado. Yo llego a salir con un pibe, con un celular de Bumblebee y digo, me da sospecha. Lamentablemente no te das cuenta vos lo que tiene. Ese es el problema. Vos tendrías un celular de Bumblebee. Si yo tuviese un celular de Bumblebee, vos no sabés qué es. Me dirías, es Bob Esponja. Y yo ahí te diría, no te quiero ver más. Bueno, ahí se terminó todo. Eso termina la relación. Pero, Fede. Tenemos uno de Coca-Cola también para allá. No, quiero, quiero. Mira, es el mago boludo. El mago boludo, quiero, quiero. Soy fanática. De la gaseosa cola. Para, y ahí tiene como una... La zona va a preguntar si tiene gas, claro. Ahí tiene como una especie como de stickers que vos también lo podés lukear. Está bueno, es muy de minita eso. Esa fue la que más me gustó, la más real. Sí, mira, ahí lo vemos en primer plano. Pero vos no sos fanática de nada. Eso es tu problema. Tenés que resolver tu problema. La cantidad de gente que va a ver fanático de Transformers, de Harry Potter, de Game of Thrones. La serie más conocida de la historia. Pero este es más de minita, ¿no? Ahí sin azúcar. Sí, esa para mí es sin azúcar. ¿No ves que es la mitad negro? Medio del acero, ¿no? Sí, el acero. Y tiene accesorios. Es lindo. Cuando uno es chico y tiene algo así como de lo que a vos te gusta, está bueno. Le podés pegar stickers, le podés tunear. A mí me gusta, sí, la tuneas. En mi época, cuando era chica, no tenía acero nada. Y está un poquito, un poquito elevado el precio de lo que puede ser un celular tradicional también. Vamos con el 1500, igual que hoy. Es el de Coke. Si tuviesen que elegir, le dan para elegir a ustedes de hacer su propio celular. Temático. A mí me gustaría ponerle de Jurassic Park. A mí me gustaría de Wonder Woman. Y le pones el dinosaurio ahí. Y le pongo el logo en dorado. Con brillitos. Yo creo que Bosta de Bob Esponja. De Ron con Coca. De Ron con Coca. Pero el de Bob Esponja, la canción esa de... Vive en una piña debajo del mar. Bob Esponja. Su cuerpo absorbe y sin estallar. Bob Esponja. El mejor amigo que podrías desear. Bob Esponja. Y como a B está es fácil flotar. Bob Esponja. Vamos todos. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Él es Bob. Él es Ponja. Don't think me unkind. Words are hard to find. They're only checks I've left unsigned. From the banks of chaos in my mind. And when their eloquence escapes me. Their logic ties me up and wrecks me. Do, 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 da, 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 da. That's all I want to say to you. Do, 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 da, 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 da. The innocence won't pull me through. The, do, 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 da, 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 da. That's all I want to say to you. The, do, 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 da, 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 da. The meaningless and all that's true. The poets, priests and politicians Have words to thank for their positions. Words that scream for your submission. No one's jamming their transmission. The, do, 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 da, da, da. The, do, 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 da, da, da. That's all I want to say to you. The, do, 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 da, da, da. The innocence won't pull me through. The, do, 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 da, 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 da. That's all I want to say to you. The, do, 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 da, 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 da. The meaningless and all that's true. The, do, 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 da, 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 da. The, do, do, da, da, da. That's all I want to say to you. 2 de la tarde, 38 minutos, Personal Pay, te conectan con tu plata y con tus vacaciones de invierno, con la billetera virtual de Personal, ahorra con los mejores beneficios, escucha bien, tenés hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de Mostaza y Burger King, 2x1 en Hoyt, Cinemark, Fredo y T-Maken, además, si sos nivel 2, tenés reintegros increíbles, descarga ahora la app que la rompe, Personal Pay, conexión con tu plata es Conexión Total. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos a una Argentina distinta, punto y aparte. Milley Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación, la libertad avanza, lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con todas las manos de los que queremos lo mismo, somos mucho más fuertes. Diego Santilli, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, lista 132.5, juntos por el cambio. ¡Wow! Escuchás a Ronnie. Ronnie. Escuchás lo que no te animás a decir. Zanata. Che. Zanata. En la pop. Si estás con ganas de viajar, que sea ya. En TheTurista.com volvieron las cuotas en pesos y sin interés para viajar al exterior. Entra hoy a TheTurista.com y compra tu vuelo o paquete al Caribe para el verano 2024. Viaja tranquilo. Con la empresa número uno en paquetes de viajes. Llama al 0810 220 2222 o seguilos en sus redes sociales. TheTurista.com Sabemos que cuando se corta la música es un dolor de... Pero mucho peor es el dolor de cabeza y el malestar estomacal después de un día de fiesta. Tené tu Alical siempre con vos y que siga la fiesta. Alical es un medicamento que contiene ácido acetilsalicílico, cafeína, bicarbonato y carbonato de sodio, ácido cítrico. Al alíquido para diluirte traes un nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregásela al líquido para diluir. Mezclá suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es alas. Probá vos también el pequeño gigante del lavado. Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla. La cabrera. La parrilla argentina más premiada. Vení y disfruté al mejor sabor de la carne en Cabrera. Esquina Tames, Palermo. La cabrera casa de carnes. Váigastón Ribeira. Que tus bebidas lleguen frías, rápidas y al mejor precio ya no es una ilusión. Llegó Tada. La mejor manera de pedir tus bebidas. Pedí en Tada. ¡Tadá! Segunda Quincena. La plataforma de descuentos increíbles ahora dura todo el mes. Sí, ahora tenés todos los días del mes para buscar el QR en el almacén de tu barrio. Y seguir los pasos para llevarte tus productos preferidos con descuento. Segunda Quincena. Por fin una buena. Una propuesta de cervecería y maltería Quilmes. Baterías Williard. La batería más vendida en Argentina. Williard. Su próxima batería. Producida por Unión Bat. Sociedad Anónima. Canón siempre es el mejor y Canón, Canón, Canón es mi colchón. Menoyo, Menoyo. Nueva mayonesa light Menoyo. Próbala. Es un camino de ida. Menoyo. Del lunes al jueves en disco. Churrasquito de cerdo a 1.959 pesos el kilo. Mandarina a 349 pesos el kilo. Y 4x3 en leches larga vida a las 3 niñas por un litro. Aprovecha estas y otras ofertas también en disco.com.ar. Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar. Promoción válida el 24 al 27 de julio de 2023 en su cruzal. Se adhería a desinformadas en la web. Ciento uno cinco. Zanata. Rony Arias en la POC. Me hablas, preguntas, si nos podemos ver después. Rony Arias en la POC. Razones, me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? ¿Te asusta la idea de lo que pueda suceder? ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? No se ve, pero siento que hay algo más que a simple vista no se ve, pero siento que hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no se ve? Pero siento que hay algo más que a simple vista no se ve, pero siento que hay algo más que a simple vista no se ve. Vivir feliz y darte amor, amor Siempre hay algo más Que a simple vista no se ve Pero siento que hay un riego que está cambiando No se ve No se ve, no se ve, pero algo está cambiando Y es que la está pasando bomba en Zanatta Dos de la tarde, 45 minutos Sigue lublado, está choto, choto, la verdad La verdad que no está lindo Pero está bueno porque hay muchos papás Muchos tíos, abuelos que se quedan Disfrutando de estas vacaciones de invierno Que nos queda un rato más de vacaciones No nos cuantos días más Y tenemos regalos, monita Hay dos ganadores va a haber en el día de hoy Que van a ir a la granja de Zenón A ver el Bartodanz Me encanta porque, ¿sabés cómo la pone el Bartodanz? A pleno la música Es para toda la familia A ver un poquito el Bartodanz 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 Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Conchuda ¡Ay, Bartolito! No me encanta Imagínate que diga así, Conchú Bartolito tiene las madres espantadas Corren las abuelas Todas Bueno, hay muchos mensajes Porque hablamos de confusiones De trabajo, de los hermanos De la novia De laburos De comida De auto ¿Qué te pasó, nena? 11-6-4-0-4-101-5 A ver Bartolito era un gallo que vivía Está reservado, Bartolito Buenas tardes, chicos hermosos Escuchá Me bajo del auto de mi amigo Voy al baño Vengo Me subo Abre la puerta Y un chabón Escucho que me dice Este es mi auto Y lo miro ¡Un milico! No, no sabés qué, cagazo Era el mismo auto El mismo color En el mismo lugar La yekera era el de mi amigo No, no sabés Decimos milico Con el mameluco Todos los parches Tipo Top Gun ¿Viste? Con los Ray-Ban No, no El cagazo que me pegué Terrible Era Tom Cruise Top Gun Tiro Ay, cojalá Todo lo invitamos a salir Y todo Te arrebataba un tiro Y ahí se asustaba Y sacaba Sí, eso me da miedo Porque la gente anda medio loca La reglamentaria Medio sacada la gente Bueno, pero ellos tienen el permiso No, y por supuesto Mucha responsabilidad Mucha responsabilidad por eso Buen día, sanateros Hablando de errores Buen día Yo una vez me confundí Con un paquete que tenía que entregar En Montegrande Y lo dejé a dos cuadras del lugar El tipo que me recibió Firmó todo pensando Que lo había comprado la pareja Cuando me di cuenta Había pasado un día Por suerte Se dieron cuenta Llamaron a la oficina Avisaron Tuvo que ir a buscarlo Llevarlo al lugar correcto No pasó nada Por suerte Pero una vergüenza Y el encargado Te voy a dejar Te voy a dejar hecha bolsa El programa Puede fallar Igual la señora La señora es igual Siempre que sea con respeto Con la vida Mamita Te rompo todo ¿Qué le pasa? A mí lo que me pasa Es que me olvido de las caras Yo las caras me las olvido Tipo las veo una vez Dos veces Pero después ya me las olvidé Entonces una vez veía Cuando salía del trabajo Que una persona me miraba mucho Mucho, mucho Yo viste Estaba ahí A media cuadra del trabajo Y digo Uy ¿Será que trabaja conmigo? Voy y los saludo ¿Viste? Encima estaba todo chivado El tipo Había salido No sé de dónde había salido Pero estaba todo transpirado Esos días de calor Tremendo Bueno y ahí me invitó A tomar una cerveza Y ahí dije Ay no perdón Te confundí con uno del trabajo A partir de ahora No saludas a nadie No No beso más a nadie No es por diva Sofi Tiene miedo de confundir ¿Verdad? Rony González Rony se me ríe a la distancia Qué guacho que es ¿Qué dice Fede la gente? Por acá Monita dice Kike Arbue Bueno se fueron sumando Con todos los temas Que veníamos charlando Son todos Varios Celular de Robotina Tiran por acá Les gustó Les gustó Víjame yo tiré Robotina Es muy 90 Ah vos tiraste Robotina Claro porque los supersónicos Que eran la contra No la contra Era el futurismo Contra de los pica piedra Que era Obviamente De la edad de piedra Ya querés hacer grieta vos No no Anuncia la llegada Para mí son como los simpsons De la tecnología Tienen visiones Porque Robotina La aspiradora Ya existía en esa época De los supersónicos Y hoy en día Llegó acá Mirá Lo que es la ciencia De Macanudo Bueno y entonces ¿Se engancharon? ¿Les gustaría Robotina Fede? ¿Les gustaría Robotina? Digo los supersónicos Eran en el año Dos mil y pico Ellos se auto percibían Como con autos voladores Como ahora No, pero yo era más chica Y los miraba No, Mona Te digo que en su propio mundo Ah, está bien Los mil y pico Como ahora Está bien Claro, ellos creían Que estaban Pero era de avanzada Yo no pensé Que te iba a calentar la comida Un microondas Un microondas Por eso te digo Son visionarios Fueron visionarios Hola, ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento Una vuelta me pasó En la estación de Alejandro Cor Que venía caminando Súper distreída Había un montón de gente Y en una de esas Había un maniquí Todo vestido Afuera de un local de ropa Me lo llevé Recontrapuesto Y dije Uy, disculpá No te vi Y la gente que estaba alrededor Se empezó a matar de la risa Porque claro Yo no me di cuenta Era un maniquí Hablaba un maniquí Bueno, saludos Soy Romy Alejandro Cor Me encanta Romy Le mandó el maniquí Hay que saludar a todo el mundo Hasta un maniquí Hasta un maniquí también Chapatelo Romy Yo cuando veo de lejos Que veo así Parecía a Sofía Una chica linda rubia Y saludo Con la manito así Lo que me están viendo en YouTube Yo me doy cuenta Más cerca que Sofía No hay que saludar Chao, Adrián No, porque es un papelón Como que se va No, no Cuando vos ya te mandaste la cagada Como que seguíla Hay que sostenerla Seguíle y de última Que esa persona piense Que tenés a alguien atrás Que estás saludando Vos seguís saludando Chao, Sofía Divina tesora Hago así yo Porque no quiero decir Una remada De chiquito Vi en una mesada Un bowl Maní con chocolate Para vos Para mí Me gusta mucho El chiquito comía mucho más todavía Y le entro con muchas ganas Y era agua Café No Café bañado en chocolate Sos un hijo de remín O sea, el del almacén Me destruyó Mi papá Lloraba de la risa Porque me había amiga Aparte en canotar cinco Y le entré a morder Y eso Se te hace una pasta Marra Y fuerte aparte Concentrado Concentrado Bueno, te pasó por metido No te dormís más Metido total Señor Frentino Hola, gente sanateros De Radio Pop Sergio de Isidro Casanova La Matanza Bueno Una vez estaba hablando Con la mamá de un amigo Y nos pusimos a hablar Del músico Guilespi El músico que toca la trompeta Guilespi Y bueno Ella no sabía Que había una banda Que se llamaba Las Pelotas Y una vez Le digo Si, ese señor Toca con las pelotas Y me pregunta ¿Y cómo hace? Yo no sabía Y le digo Y toca, señora Toca La señora pensó Que el tipo Tocaba la trompeta Con las pelotas Con los huevos Era una cosa Era una cosa Que de otra De otro país De otro planeta ¿De dónde venís? Querido Por Dios Y bueno Puede pasar, chicos Hay mucha confusión Pero lo importante Es tomárselo con buena onda Me parece Siempre, siempre Yo la sostengo Mente la pata sostener Me ha pasado De subir al bondi Y le pido el boleto Y paso la La del saco Esa la Decí que es retro Retro total A ver uno más Hola Bueno Hablando de confusiones Me comuniqué por mail Con la universidad En marzo Para ver Estaba medio perdida En el programa Que tenía que rendir Cuando Muy desubicada Y estaba tan perdida Que me dijeron Señorita Usted se recibió en diciembre Yo ni enterada No, se recibió en diciembre ¿Cómo me estás jodiendo? Para, hay mucha gente Que no le queda claro Si se recibió Ni tampoco recibe el título Va con los años Así que este caso Es bastante común ¿Vos decís que hay un cuarto Con títulos perdidos? Totalmente Fue el día más feliz de mi vida Inolvidable El día que me recibí O sea No hay chance Que me lo olvide Pero mi vieja Por ejemplo No fue a buscar su título Lo dejó ahí ¿Ves? Que se ríe la verdad ¿Qué pasa? No, porque del otro lado Producción está tentada No sé también por qué ¿De qué es el título? Eso me quieren saber Y comunicación Soy licenciada en comunicación Con orientación a relaciones públicas Bueno No, porque de lo que se ríe la verdad No se ríe la verdad Chau, no Vamos a escuchar Yo no sé ¡Suscríbete al canal! 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 Desaparecés Morir y renacés En rojo amanecer Volar sin caer Presenta Rating Cero.com El sitio donde encontrás la mejor información del espectáculo Rating Cero.com Tres de la tarde, tres minutos Mirá, tres y tres, una cosa de locos Hora Espejo que nos trae Pero tanta bendición Te dio un deseo, amiga Tres y tres ya Ya te pido dinero Money, money, money Money, money, money Bueno, como siempre volví a hablar La noticia pelusa, el puterío, el peluche Todo lo que quieran ustedes Y aparte tienen que ver con famosas que tienen quilombo Como todas las madres, todas las que están escuchando En este momento Sanata O las tías, o las abuelas, o los papis, porque no Quilombo en vacaciones de invierno Que a veces no sabemos dónde ubicar los niños Todo estallado, no vuelvo más al shopping Claro, todo estallado Porque aparte está el éxito de Barbie Quieren ir a ver a Barbie Después Indiana Jones También que es otro éxito total Que van los chicos Sí Barto Dance Que van a ir gracias a Sanata Y todos los despelotes Barto Nonti Juego, uno de toda la vida ¿El truco? ¿El sub y baja? No, de cerca Siempre lo vi peligroso el sub y baja ¿Por qué, Sofí? Porque se te baja alguno, viste, y el otro sale volando Y te rompe la pera Sí, digo, ¿cómo lo controlás? Un cinturón hay que poner Estuviste tibia Tibia casi, casi la pegás Mancha ¿Hamaca? ¿Tomocán? ¿La escondida? Cerca ¿La rayuela? Tiene que ver con la plaza, chicos Uno más y nos jodemos más ¿El caballito? La hamaca La calesita ¡Calesita, Sofí, se ha ganado un cero kilómetro! ¡Bandolito, perra! Está re sacada Quiere prohibir la calesita ¿Por qué? Y dijo, somos muchas las que hoy damos la calesita No, la amaba Hablá por vos ¿Qué le pasó? No agarraba la sortija La sortija, mami, no la agarraba No tenías buen agarre No, porque dice Ayer fuimos muy felices en un lugar que los chicos adoran Empieza el posteo en Instagram Y esa calesita de verga Que siempre me da pánico Bueno, ella ya tenía un problema Que a ella le da miedo Ya, es un tema aparte, ¿no? Ahí está la calesita con todo Estamos dando la vuelta con los sanateros Mirá Sophie va en el caballito Fede va en el autito A mí me gustaba el carruaje Yo iba sola en el carruaje Sophie va en el carruaje De nuevo Fede va Con el cochecito y una moto Me bota Yo voy en un patito La mona va afuera mirando que no nos caigamos Yo así, saludando Alta yegua tiene que montar un buen potro Bueno, voy en un unicornio adorado Y voy saludando con mis A los chiquis Claro, chiquis En ocho, como mis ¿Qué le pasó que quiere prohibir la calesita? No, porque resulta que hay padres, ¿verdad? Muchos papás nos van a estar escuchando en este momento Que a veces los chicos se ponen intensos Otra vuelta, otra vuelta Y te cansás de estar ahí clavado Esperando más con el viento Pero por otro No, porque tenés que estar mirándolo, tenés que estar cocheando, viendo toda la situación Cuando vos te vas, hay chicos más grandes que empiezan a darle con todo A la calesita o a la vuelta A la calesita, ¿viste? Porque van empujando con fuerza y qué sé yo Y van a todo lo que da Entonces, ¿qué pasa? Ella dice que Toro, su hijo, tiene dos hijos Los más chiquitos empiezan como a dar vuelta Parece que el toro, el más grande, se cayó Y se lastimó un poquito Que es la nada misma, chico Un poquito el párpado Un rayoncito ¿Quién no tuvo una caída? Un rayón Un golpecito Prohibir la calesita Que es un juego gratis, gratuito En vacaciones de invierno para todos Que podemos disfrutar en la plaza Me pareció una locura Y hay que controlar un poco la velocidad Porque es verdad que hay chicos de diferentes edades Y de repente si hay alguno Que le empieza a girar con velocidad Y el que es más chiquito sale volando Cerremos todo lo de paquete de cojo Claro, que entonces los que van a 20 metros ¿Qué tenemos que hacer? O pongamos cinturones No, bueno, no Tienen alguna seguridad algunos Depende, por ejemplo El cochecito vas más agarrado El caballito no tanto Mami lo más pasas a ti Claro, o sea, Juana Subite con Toro y ya, ¿no? Ya fue, subiste Subite al mismo caballo Claro, lo que ella propone Es tener una persona Para que vea a todos los pibes Mirá quién la va a poner por otro lado No, pagame el veedor Que controle ahí Claro, pagame un veedor Como dice Sofi Para que vaya tú Me la ve Va Miquita Va Juanpi Va Pablito Para un poco, loca Para un poco, loca Entonces la gente Que al principio dijo Bueno, a ver Vamos a ver cuál es el posteo El reclamo de Juana La mataron Dicen Aló está pidiendo Que ponga una persona Que mire a los chicos Dice Para eso están los padres Tienen razón Cada uno se tiene que hacer cargo De su propio pibe Pero hay un calecitero ¿O no? Bueno, sí Pero se hace cargo de la calecita De la sortija De la calecita en sí De la sortija Mira, no, no No está mirando a todos los pibes Oye, pone así Una vueltita Igual Vos dejas a ir a tu pibe A la calecita Y no lo mirás Ya es tema tuyo Infumable Puso la gente Que busque un problema con esto Y me subo a esta señora Mami Que lo es vos serio Chau, chau Te doy así Chau Vos no tenés vergüenza Te lo digo así Y pasa otro tema Que hay otra Que tiene menos vergüenza Que ella Que aparte No la quieren Digan la verdad chicos No la quieren en ningún lado Así que Por favor Eugenio Salteño No se amarguen Porque esto es una chica No querida ¿Quién? ¿Qué pasó? Otra también mami Que va de canje a todos lados Porque son más garrones Sofi Fidalgo Ah, mirá Federico Gentile Sofi va de canje también Pero vamos a hablar De Mica Biciconte No, yo pago Chicos, yo pago El otro día me querían cobrar Cuatro mil pesos Para entrar a un boliche Dije que no Estamos todos locos Cuando te tiraste de bomba Al spa ¿Cuánto te salió eso? Ahí hubo canje Pero tuve que laburar Hasta dejé un dedo Dejó un dedo Se calzó la tanga Y dice Sofi dale Que te lavamos el ¿Cómo se llama? Se calzó Se atenta mil reproducciones Esta burra Claro Porque ella pone la burra Para todo Es una cosa de locos Bueno, les quiero contar Lo que pasó con Mica Biciconte Que ya empezaron rompiendo Las pelotas Porque Mica Viste, estaba en contra De Nicole Y Nicole se la llevó El 16 Y el 16 Ellos querían salir Ay, mami ¿Por qué? Poca coordinación El problema es que me corte La luz, el gas Eso es el problema Que te llegue un día después Habiendo plata Y yendo de canje, mami También se quejan Porque tienen boca Bueno Llega a primera parada familiar De los Biciconte Este Con su marido Los chicos y demás La provincia de Jujuy Todo divino Quebrado de humaga Paseamos acá Paseamos allá Hasta que llega un lugar Que ella va a visitar Que es una iglesia Todo de canje Vos me decís Que se los dieron Sí, sí El hotel todo de canje Porque está el posteo divino Bueno Cuando llega Resulta que estaba cerrada Una iglesia Que es la iglesia De Uquía En la quebrada de humaga Puteando A toda la provincia de Jujuy Mica Mica O sea que encima Que va garroneando todo Que va de canje Puteando Porque estaba cerrada La iglesia Mamita Andá al horario Que esté abierto Habilitado Te van a hablar A vos Porque sos Mica Biciconte No Ah, quería que le abran a ella No, terrible La gente ya indignada Porque le hace mal al turismo Porque ella habló mal De la provincia de Jujuy Malísimo 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 Porque dice Estaba cerrada Y pidió en redes Que no vayan Por ningún motivo ¿Cómo va a pedir Que no vayan A un destino turístico? Pero es Jujuy aparte Es Jujuy Es una belleza Bueno Tal le fue poco eso Que después fue en una salta Donde garroneó El hotel El hotel Y todo lo que había Hizo mucho calor en Salta Escándalo Porque se querían subir Al teleférico Que yo tengo al bebé Que yo soy Mica Biciconte Ella es Mica Biciconte Vos sos Sofía Fede Mona O sea Personas Exacto Pero ella quería Que le dieran el lugar No hacer cola Porque parece que había Una cola molar Una fila Porque cola es la que tenemos atrás Que quería ella Pasar adelante de todos Digamos Entonces le dijeron Bueno La hicieron pasar Porque hizo un escándalo terrible Pero todas las mamás O papás que están con una criatura Tienen el mismo derecho Yo no hago escándalo Por ser famosa Bancatela mami Si hace calor Bueno Hacé la fila Como hace todo el mundo Aparte estás de vacaciones Te tenés que ir con un poco de paciencia Bueno Disfrutás Andarte con una petaquita Ahí abajo del brazo Y andá en la cola Está muy nerviosa Todo con alcohol Se alucinan acá La gente le puso Vos no tenés vergüenza Agradeciendo el canje del hotel Que pena Dice Porque vos No sos lo que mostrás en cámara Se hace la divina Frente a cámaras Estuvo alojado Y pensaban que todos Iban a abalanzar con ella Con el saludo El marido Mucho más amable Ella Dice la gente No merece Ni el hola Chao Mica No existís I saw her today I saw her face It was a face I loved And I knew I had to run away Yeah And get down on my knees And pray Yeah That they go away Still it begins Needles and pins Because of all my pride The tears I gotta hide Oh, I thought I was small I stole a heart Didn't think I'd do But now I see She's worse to him Than me Let her go ahead Take his love instead And one day she will see Just how to say Please And get down on her knees Oh, that's how it begins She'll feel those needles And pins Hurt me Hurt me Why can't I stop And tell myself I'm wrong I'm wrong So wrong Why can't I stand up And tell myself I'm strong Because I saw her today I saw her face It was a face I looked And I knew I had to Run away Yeah And get down on my knees And pray Yeah That they go away Still it begins Needles and pins Because of all my pride The tears I gotta hide Needles and pins 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 En 101.5 El arte de la sanata Arte Sanata En la pop Cementos Avellaneda Cementos, cales, adhesivos y pastinas Productos de la más alta calidad El mejor servicio técnico Siempre cerca tuyo Cementos Avellaneda Construyendo futuro Ala líquido para diluir Para diluirte traes un nuevo envase de 150 mililitros Que se transforman en 900 Si, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita Agregas el ala líquido para diluir Mezclas suavemente y listo La magia sucede Es hasta un 20% más económico por lavado Y es imbatible contra las manchas ¿Por qué? Porque es alas Probados también El pequeño gigante de lavado En Neumen Tenemos una promo imperdible 80% de descuento en la segunda unidad de todos los neumáticos Pirelli El proveedor exclusivo de neumáticos para el campeonato mundial de Fórmula 1 Vení a Neumen Y viví la experiencia de un servicio integral Neumen Profesionales rodando junto a vos Ver bases y condiciones en neumen.ar barra promociones Baterías Moura La buena energía viene de fábrica Elegí suave estar Tu colchón y tus sueños van a durar mucho más Tomate un descanso Viva Resorts by Wyndham Te ofrece unas vacaciones todo incluido En las mejores playas de República Dominicana México o Bahamas Con la mejor diversión y una amplia gastronomía Conseguilo en tu agencia de viajes de confianza Viva Resorts by Wyndham Ni todo incluido Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Te invitamos a descubrir un nuevo concepto en parrilla La cabrera La parrilla argentina más premiada Vení y disfruté al mejor sabor de la carne en Cabrera Esquina Tames, Palermo La cabrera casa de carnes By Gastón Rivera Menoyo, Menoyo Nueva mayonesa light Menoyo Pruebala, es un camino de ida Menoyo De lunes al jueves en disco Churrasquito de cerdo Mil novecientos cincuenta y nueve pesos el kilo Mandarina Trescientos cuarenta y nueve pesos el kilo Y cuatro por tres en leches Larga vida a las tres niñas por un litro Aprovecha estas y otras ofertas También en disco.com.ar Para más información y exclusiones ingresa a disco.com.ar Promoción válida el veinticuatro al veintisiete de julio dos mil veintitrés en sucursales aderidas informadas en la web Escuchas a Ronnie Escuchas lo que no te animas a decir Sanata Che Sanata En la pop Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dice en el clandestino Por no llevar papel Va a una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar Fantasman la ciudad Mi vida va prohibida Dice la autoridad Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino Por no llevar papel Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dice en el clandestino Yo soy el quebra ley Mano negra Clandestina Peruano Clandestino Africano Clandestino Marihuana Ilegal Solo voy con mi pena Solaba mi condena Correré mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dice en el clandestino Por no llevar papel Vos sabés que yo vivía en muchos lugares del mundo Y ahora que escucho clandestino De Manu Chau pienso Cómo me sentí O cómo me hicieron sentir En los diferentes lugares Que tuve que ir a laburar O decidí en algún momento de mi vida Probar suerte Y vos sabés que nunca me sentí sapo de otro pozo Nunca me sentí un bicho raro Nunca me sentí un clandestino Si quizás Me costó conseguir laburo Vos sabés que acá vienen a la Argentina Y ojo que no estoy tratando de De ser chauvinista Ni nada por el estilo Me encanta que vengan Y que tengan laburo Lo que digo es que a veces En otros lugares del mundo No resulta tan fácil Creo que así como Tenemos un montón de cosas horribles Como pueblo Tenemos algo hermoso Que acá cualquiera que venga De cualquier lugar del mundo Jamás se siente clandestino Ok Creo que mierdas hay en todos lados Y discriminadores también Pero si demostrás que podés Acá En este país Siempre vas a encontrar un lugar Nada de ver Soy Sanatán Rony Ayas Está en 101.5 La pop 3 de la tarde 20 minutos Porque hoy te hacemos compañía Acá estamos mateando con Fede Porque la Chofi Es más cafetera Pero no se pidió nada ¿Viste? Porque es una tarde Que acompaña para No, no venden birrita Camila Claro Pero Mona, hace muchos días Que no contaban las noticias Del espectáculo tan bien Vos podés creer Yo te extrañaba La verdad Porque siempre venía muy confusa La data ¿Cómo anduvo? ¿Qué temas trabajaste? Me puse muy nerviosa ¿En serio? Hice lo de la hojita Ah, 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 ah Que rompía la hoja Y muy bien Entonces anduvo bien Y me faltó como el contenido Un poco más, viste De Menos mal que vos De garra Un poquito más de garra Pero vos la tenés Federico no me remaba Hablaba yo sola Y me autorrespondía Me reía de mis propios chistes Acá, viste Y Rony te decía Ja, 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 ja Claro No está marco Claro Está sola la sofa Claro Sola como loco malo ¿Cómo dices? ¿Cuál es el proceso de Sofi De hola? ¿Me la reman? ¿Cómo sigue? Lo primero es No me hablen que estoy concentrada Cierto Porque habla o no Dale que me la reman, eh Y termina es ¿Cómo estuvo? Son esos tres pasitos Que vos tenés que saber Que son la clave de este programa Trigota Del éxito de este programa Hay muchos mensajes Porque hablamos de confusiones Que todas tuvimos Porque aparte se llevan Entrada para el teatro Barto Dance Ay, me gusta Porque vos le ponés Un remix Le ponés Como el FD Barto Dance Cantemos un poquito Para la gente Que le encanta Como lo hacemos ¿Qué dirá Bartolito, eh? Bartolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito que acaba así Acá a ver, Rony, acá a ver Ay, no Bartolito ¿Qué es una barra? Es en la sofá La mona es Rafa Diceo De las fiestas infantiles Venga, Bartolito Vamos a ganar Así, Bartolito Así, Bacho, eh ¿Qué va a decir Bartolito? A ver Laura escurra No No Bartolito Se calentó con Laura No se le cae una idea Bartolito Laura escurra Dijo aquella Aquella se manda cada una Bueno, confusiones Miró que la rompen Porque se van al Barto Dance Que lo quiere tomar la familia Es la última La última semana de vacaciones Así que a pleno A pleno A ver Hola Buenas Salatero Mati Mirá, confusión Le mandé un mensaje de texto No había ni Whatsapp Ni audio Ni nada A mi señora Le quería mandar Te amo Te amo Te amo Le puse Y no había sido Que se lo mando a mi supervisor Pero bueno Mi supervisor estaba ahí A dos metros míos Llega el mensaje Me dice Opa ¿Qué pasó? Cogele Digo ¿Tanto me vas a amar? Me dice Ojo Y era que se lo tenía que mandar a mi novia ¿Quieres un aumento? Me encanta ¿Quieres un aumento? Pero aparte te amo Te amo Era como el ritmo Yo no es que un te amo O un te Y corazoncito Qué poder que te manden el mensaje equivocado Y vos tener ahí Y emoción Menos mal que era un te amo Y no cualquier